Amigos, continuamos con ustedes. El licenciado Carlos Pérez Sierra quiere hacernos un planteamiento. Usted tiene la palabra, licenciado. Bueno, lo que ocurre es que en Puerto Rico este asunto de las propinas, pues como que, ¿cuál es el origen de las propinas? Una gratificación voluntaria que hace un cliente por un servicio que se le brinda, por un servicio que se le brinda a la entera discreción del cliente. Y entonces, Puerto Rico como que cayó en una cultura que yo creo que ahora se está retomando. He visto algunos síntomas positivos en esa dirección, pero se perdió el concepto del servicio. Como que todo era obligado, incluido si usted iba a un restaurante, a dar una propina. Como que eso es obligado, darlo. Bien temprano fue un 10%, después lo subieron a 15. Y nos quedan por 25. Y ya van por ahí. Lo cual en términos porcentuales, a mí me parece muchísimo dinero, ¿verdad? Muchísimo dinero, pero este es el concepto de hacerlo como algo, como si fuese obligado, que realmente no lo es. En el caso de los que trabajan en el restaurante, es un criterio incluso del patrono para entonces no compensarlo, porque entonces se instituye lo de la propina. Pero entonces, tomemos el caso que es diferente de la limpieza pública, cuando se da un servicio público de recogido de basura o de escombro o algo. Hace años ellos lo han institucionalizado. Y pues, conozco las bondades de mi pueblo, incluso las mías también, ¿verdad? Que siempre doy la propina, pero tengo la reserva de que eso se use como que esté en la mente del que sirve, como que eso es obligatorio, que se tiene que dar porque se merece. Y entonces, si la propina es merecida, pues es una contradicción. O sea, ninguna propina es merecida. O sea, lo justo es sin propina. O sea, la compensación que se reciba sin propina. Cualquier propina es algo no merecido. Es una gracia adicional. Voluntario totalmente. Es algo voluntario y que no se tiene derecho a, como que no es algo exigible. Y entonces, si yo soy empleado de limpieza pública, entonces no me dan propina, pues voy a dejar el frente de la casa un poco más sucio o voy a darle el servicio mal. Esa es la cultura que es peligrosa y daña el servicio público. O sea, eso se me parece un poco a las indulgencias medievales. Yo entiendo completamente lo que estás diciendo, Carlos, licenciado. Yo puedo hablar por mi experiencia, ¿verdad? En las distintas residencias que he tenido en el transcurso de mi vida de adulto. Pero puedo ir más atrás. Cuando yo vivía en casa de mis padres con mis padres, yo pequeño, siempre en Navidades, yo escuchaba ese, esa voz tempranita, ¿qué le pasa a este? Aquí no hay tapón. No, no, es que vienen por ahí avisando para darle el aguinaldo. Pero yo siempre recuerdo que mi padre, para papi eso era la ley, insinuarle nada más de no darle el aguinaldo al profesional que labora en esa área. Para mi padre era un insulto. Si mi padre estuviera aquí ahora mismo te diría, pero ven acá, ¿cuál es el problema tuyo? Diría, sí. Pero recuerdo que papi los acostumbró, estoy hablando muchísimos años atrás, ellos tocan bocinas, Don, ¿me tienes algo para el frío? Sí, yo sé lo que... Y automáticamente mi papá sacaba seis botellas de ron. Y lo estoy diciendo porque eso es así. Y ellos, ya eso era tradicional. Ellos llegaban a la casa de mi padre, Don, ¿tienes algo para el frío? Que esto está frío. Y mi papá ya tenía sus seis botellitas empacatadas, se las entregaba y le daba un dinero. Y ellos eran locos. Tú podías tirar ahí un monstruo que ellos lo iban a recoger. Pero mi papá se sentía sumamente bien en hacerlo porque para él era un reconocimiento a ellos por el trabajo que hacen todos los días, todas las semanas del año. Y reconociéndole que muchas veces no es un trabajo muy agradable para algunos, para otros lo es, con todo respeto. O sea que yo aprendí de esa manera. Yo no doy las botellas. Yo no creo que en la época que vivimos ahora muchas personas hagan eso. Pero sí, siempre pongo una cantidad de dinero que se la doy. Y se la doy con gusto, no porque sea obligado, no porque lo requiera una ley, porque ellos son empleados públicos y reciben su salario. Pero se lo doy porque verdaderamente estoy agradecido y reconozco que están haciendo una labor que es bien necesaria para mí, para mi salud. Porque si no me recogen la basura, corre peligro nuestra salud. Para el bienestar de la comunidad donde vivo. Y reconociéndole a ellos que es un trabajo que muchas veces no necesariamente sea muy agradable. Eso en contraparte a lo que el licenciado Carlos tú traes sobre las propinas. Estoy de acuerdo contigo 100% en las propinas. O sea, las propinas se han convertido como que es una obligación tuya. Es más, tú vas a pagar un ticket de comida en un restaurante y tú le dices, ponle la propina. ¿Cuánto quiere que le ponga? Y entonces el papelito dice 15, 18, 22. Entonces te ponen un spot que si tú dices 15, hay gente que dice, yo no le puedo decir 15 porque me siento maceta. Voy al próximo punto 18. Yo digo, ¿por qué? No, no, no. Y te la calculan, antes de darle el camacho, te la calculan encima del Ibu que estás pagando, que eso es obligatorio por ley. No te la calculan a base del costo de la comida. Tú gastaste 40 dólares y tú le pones 15, pues que te cobran el 15% de los 40 dólares, que vienen siendo 4.50, ¿no? No embuste. El 15. 6. El 15 de 40. Pero si a eso tú le añades el 11.5 o 12 del Ibu, ya no es esa cantidad, es por encima. De hecho, esto no ha sido nuevo. Y no estoy hablando en contra de los empleados que trabajan, las personas que trabajan al restaurante. No, no, es que estamos claros en eso. Gracias a Dios. Estamos claros. Yo les tengo un respeto porque siempre soy bien atendido. Esa ha sido mi experiencia. No la estoy repartiendo con el universo. Yo creo que ese es el criterio de evaluación básico que tiene una persona que recibe un servicio, por ejemplo, en un restaurante, de sentarse a examinar cuál tiene unas propinas sugeridas. Es sugerido porque tú puedes dar más o puedes dar menos. Pero por lo menos sugerido. No es que es una obligación ni tan siquiera legal. Lo que pasa es que nosotros, pues, somos muy... Nuestro pueblo es un pueblo caritativo. Y aún recibiendo un mal servicio, yo he estado en situaciones que yo he dado la propina, sabiendo e incluso no estando complacido con el servicio que se me da. Y eso es una cuestión que, es como bien dice el compañero Carlos Pérez, se convierte en una costumbre hasta cultural, como incluso pasa con los servidores públicos que recogen la basura. Yo no tengo nada en contra de eso. Al contrario, en mi casa mi mamá fue funcionaria de un municipio y siempre decía que ellos merecían que se le diera eso. Aunque esto puede estar en contraposición de la ley de ética y unas cuantas cosas que se han ido regulando a través de los años. El martes que viene le preguntó a la licenciada Azulma Rosario. Hay que preguntar eso porque es interesante, pero por lo menos con lo de las bebidas alcohólicas, yo sé que en un momento dado, y si no recuerdo, ellos decían que ya no le dieran nada. Que no. Que no le dieran nada, pero sí se le daba el aguinaldo porque ellos, como tú bien dices, se llevan la peor parte. La peor parte diaria porque semanalmente ellos trabajan, por ejemplo, por mi casa los recogen los huevos, yo salí de mi casa y ellos estaban pasando. Y es como tú dices, es una cuestión de salubridad, ellos están en riesgo por un sinnúmero de situaciones, aunque ellos tienen unos guantes, unas especificaciones de seguridad. Y culturalmente se ha dado y en unas ocasiones, en unas instancias, por lo menos no en mi pueblo, pero sí conozco de Carlos que condicionan hasta, si tú no le das, ¿cómo te van a tratar a ti del frente de tu casa? Porque eso ha pasado. Pero aún así, yo entiendo que solo, como decía mi mamá, los funcionarios públicos más humildes, o sea, de todos los que hay en los municipios, todos son buenos funcionarios, humildes, pero esto era lo que se llevaba la parte más difícil, entre los olores, los riesgos de salud y otras cosas. Yo tengo grandes amigos que se dedican a eso, conozco a muchos, compañeros de escuela, amistades, familiares, que su trabajo es ese y es un trabajo bien sacrificado y yo creo que de los menos remunerados de cualquier municipio. De hecho, me comenta uno de mis grandes amigos que hasta le estaban exigiendo en un municipio del área metro que ellos con su dinero lavaran el camión. Que ellos con su dinero arreglaran detallitos que se les dañaba. Y si no lo hacían... Yo... Licenciado, decirle a usted que voy a apagar un momentito el audio para que nadie escuche cuando usted me diga el nombre de ese municipio que le dice a los empleados que con su dinero limpien los camiones de la basura. Al menos los supervisores me comentan que sí. Yo vivo en ese... ¿Cuál es ese municipio? Trujillo, Trujillo Alto. Trujillo Alto. Eso es una... Tomen nota, amigos. Tomen nota porque... Wow, yo ni voy a hacer comentario. Entonces, es bien... Ellos me comentan que le exigen demasiado y a veces han tenido problemas con supervisores por ese tipo de cosas. Y son funcionarios que trabajan mucho. Por lo menos... Yo sé... En las rutas de los campos son cientos de casas. Pero mira, es que déjame... Voy a ir un momentito para atrás porque es que mi nivel de tolerancia a la lectitud es muy poca. Pero porque que aclaren de ese municipio... el alcalde que le exige... Yo no digo al alcalde, los subalternos, vamos, los subalternos. Vamos a ver la administración para hablar en general. Yo no voy a ir de arriba hacia abajo. Claro, claro. Yo no voy a empezar a nombrar todos los ayudantes, asistentes de ayudantes y cargamaletines que hay hasta llegar después al supervisor de esa área a sus ayudantes, a sus asistentes para llegar al trozo de la basura. Claro. Vamos a mencionar a uno, esa administración, vamos, si no quieres que diga el alcalde, esa administración, que tenga eso como política no escrita, porque obviamente no se atreven de ponerle eso por escrito. Mira, mira el acto irresponsable. No es que está obligando solamente ese empleado a lavar ese camión, que es su herramienta de trabajo, porque puede haber alguien escuchando de su herramienta y la tiene que mantener limpia. Está hablando de un camión que lavarlo tiene un costo. Pero fíjate dónde llega la irresponsabilidad. Si a ese camión no se le da mantenimiento y no se mantiene limpio, ese camión se va a deteriorar. Y ese camión hay que arreglarlo después y hay que cambiarlo. ¿Y quién lo va a pagar? El municipio. ¿Con qué dinero? Con el tuyo. Claro. ¿Entiendes? Y ahí es donde está la injusticia. Segundo, y no menos importante, usted tiene derecho que cuando en su casa transitan un camión de estos vaya limpio y vaya en condiciones. Usted no tiene por qué estar recibiendo frente a su casa es un camión que da vergüenza y da pena porque lamentablemente se lo van a achacar esos empleados y no es culpa de ellos. No es culpa de ellos. ¿Cómo tú le vas a exigir que pague? De hecho, la responsabilidad... Que compren el producto, que vaya en un carguesín. Por favor. No, pero dame decirte más. De hecho, cuando se designan los fondos en cada municipio, cuando se hace esa distribución a través de la Asamblea Municipal del presupuesto, hay una asignación de fondos para obras públicas a mantenimiento de esos equipos y eso incluye eso. O sea, eso no es cambio de aceite ni mecánica liviana ni lo que sea. Eso implica incluso el mantenimiento hasta el lavado de esos equipos, de esos vehículos, porque a esos vehículos le cuesta dinero al bolsillo del contribuyente. Carlos Pérez, licenciado, usted ve por qué a veces decimos que en las cosas más simples de la vida y más, las más sencillas es donde comenzamos a fallar como administraciones. Claro, claro. Y lamentablemente eso tiene repercusiones porque déjame decirte que ese empleado no puede trabajar satisfecho. No. Porque ese empleado se tiene que sentir mal que va en un camión que es una posirga por ser, estamos en el aire, ¿verdad? Por ser discreto. Y eso no le crea un ambiente positivo. De hecho, un reconocimiento a su trabajo de su patrón. Su ambiente de trabajo es básicamente tolerar todo ese tipo de cosas, no por el camión sino por el tipo de trabajo por lo que recogen. Es bien difícil. Y no me malentiendan, o sea, mientras sea voluntario pueden seguir con la gestión y si van a una casa y por alguna razón le niegan la promina, trabaje durante el año para que el año que viene quizás a lo mejor la familia lo vea de otro modo que usted entendió que no era nada obligado, que era simplemente una gracia y que usted ha hecho lo posible por satisfacerla. Yo no conozco, yo, Orin Cene, Garra de Estazú, no conozco ni a una sola persona y no he conocido nunca en mi vida a una persona que me diga yo no le voy a dar dinero a las personas de sanidad que guían estos camiones y recogen la basura a estos servidores públicos, no le voy a dar dinero porque me dejaron una bolsa porque un día pasaron y no me atendieron. Yo, todas las personas que yo conozco, todo lo contrario, es más, yo conozco gente, oigan esto, y esto es, voy a irse de esto, esta gente que llevan correctamente sus presupuestos bien, bien hechos, que presupuestan eso, que presupuestan eso y tienen un sobrecito donde echan 40 dólares, voy a decir la cifra porque esta persona eso es lo que hace, 40 dólares que va echando ahí durante el año el pesito que me sobró, aquella otra cosita, hasta llegar a los 40 y ahora cuando llegue el camión y toque la bocina sale con esta única alegría a entregar esos 40 dólares, esa es la gente que yo conozco. Bueno, yo conozco de todos, ¿sabe? Sí, yo no he tenido yo, yo he conocido personas que lo hacen porque sienten que si no lo hacen no le van a dar el servicio. Yo no. Yo conozco personas así. Tenemos que estipular que eso es legítimo el que quiera pensar de esa manera, pero no creo que va a ser la ley. Pero por lo menos los pueblos pequeños es ese tipo de ambiente como bien dice Carlos Pizarro y bien dices tú Incerni, que se da esa dinámica de la alegría de esperar a que ellos lleguen porque ellos llegan hasta con unos caloncitos sonándolos de que suenan los pellones entonces llegan tocando la bocina entonces a uno le está hasta simpático de cierta manera. Hay gente que dice llegó la Navidad porque están los muchachos que recogen la basura pidiéndole aguinarlo mira hasta dónde llega. A mí me está simpático escucharlo con el aguinarlo temprano y ellos pues de hecho la ruta de nosotros del recogido de basura de mi urbanización por ejemplo es en la madrugada pero ellos cogen unos turnos por la tarde cosa que la gente esté en Navidad porque ellos saben que nadie se levanta temprano ¿Qué te pasa? Pero es bonito es bonito porque la gente por lo menos en mi calle todos salen Yo dejo claro y estipulado para récord yo he tenido que recibir ese servicio del municipio de San Juan y mi puntuación del 1 al 10 es 11 porque siempre ha sido excelente y nunca han fallado ni durante huracanes apagones inundaciones ese recorrido de San Juan en el área donde yo tengo residencia es excelente ahora también tengo que recibir ese servicio del municipio de Trujillo que yo espero que no manden a decir el camión que no pase y es excelente me metí a preguntarte y no pensé nunca que ibas a mencionar a ese pueblo pero es que es que es algo que me expongo a que el alcalde me mire mal pero que no pueda aclarar por eso yo no sé como te dije ahorita yo no sé si eso el alcalde ni siquiera no sé si tiene conocimiento de eso pero ahora se va a enterar pero ahora se va a enterar y señor alcalde porque yo sé que tiene personas que ven el programa y le informan lo que yo digo este cuando nos veamos el sábado en la actividad que vamos a estar participando que estoy seguro que usted estará porque siempre está este estoy a sus órdenes y si usted personalmente me puede aclarar y decirme mira Jorge eso no es así yo me comprometo con usted que en el programa del jueves que viene con los licenciados habré de expresarlo es más voy más lejos lo invito a que venga el programa y usted mismo lo aclare usted mismo lo aclare porque de eso es que se trata sacar estas confusiones que a veces se crean por situaciones sabe Dios quien dio esa idea y usted va a ser el responsable si cree que lo invito me puede visitar y sé que lo voy a ver el sábado por favor no me niegue el saludo por esto todo lo contrario vamos a una pausa y regresamos con ustedes en breve good morning to you good morning to you this will be a very special day chao 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 chico chao Gracias por ver el video.